No te veo pero te siento, saque este momento para elogiarte Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén Por medio de nosotros, para la gloria de Dios ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Qué significa eso, una promesa de Dios? ¿Cómo se cumplen las promesas de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de las promesas de Dios? En la segunda carta de Corintos 1, versículo 20, hemos leído que en la vida de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, son, sí, y en Él, amén Por medio de nosotros, para la gloria de Dios En Lucas 24, versículo 45, dice Jesucristo He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre vosotros Yo enviaré la promesa de mi Padre ¿Cuál era la promesa del Padre? Una de ellas, era sobre el Espíritu Santo de Dios Y Jesucristo dice He aquí, yo enviaré la promesa El Padre prometió El Hijo envió Y el Espíritu Santo vino Y dice Jesucristo Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos De poder de esto lo alto En Josué, capítulo 21, versículo 45 Dice No faltó O como dice En hebreo No cayó Ninguna de las palabras de Dios Al suelo No cayó ninguna Ninguna de ellas Ninguna palabra de Dios cayó al suelo Nada se quedó sin ser cumplido Dice No faltó Palabra del Señor De las buenas promesas Que el Señor había hecho A la casa de Israel Dice aquí Todo se cumplió Todo se cumplió De las promesas de Dios Y el apóstol Pedro Capítulo Segunda de Pedro 2 Capítulo 1, versículo 4 Dice Por medio de las cuales Nos ha dado Preciosas y Grandísimas promesas Para que por ellas Llegases a ser Participantes de la naturaleza divina Aquí aprendemos una cosa Que cuando el Señor promete algo En su promesa Está su naturaleza Y nuestra pregunta es ¿Cómo Dios el Padre Cumple su promesa? ¿Cómo tú y yo Podemos recibir una promesa? Tenemos que saber algo De las promesas de Dios Y es esto Dios En primera línea No cumple Lo que promete Sino promete Lo que ya ha cumplido Quiero repetirte este pensamiento Porque Esto expresa mucho La naturaleza de Dios La naturaleza de Dios El Padre Cuando el Señor Te promete algo No es porque Él lo va a cumplir En primera línea Él ya Lo cumplió Y entonces Ahora Lo promete La promesa de Dios El Padre No es que Él te promete Algo para cumplirlo No, no, no Él ya lo cumplió Y luego te lo promete La promesa de Dios Tienes que saber Contienen los tiempos de Dios Todo Tiene su tiempo Dice Ecclesiastes 3 Del 1 al 15 Todo Tiene su tiempo O como dice en hebreo Todo tiene su tiempo señalado A su oído Todo tiene su tiempo señalado Todo Tiene su tiempo señalado Y todo lo que uno desea Anhela debajo del cielo Tiene su hora Su momento Las promesas de Dios Contienen El tiempo de Dios Las promesas de Dios Contienen La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es perfecta Es buena La voluntad de Dios Es De bendecirnos Hacernos bien Dios el Padre Nos quiere hacer bien Él te quiere bendecir Él te quiere ayudar En el mundo Tendré esa aflicción Sí, es verdad Pero nosotros No estamos en el mundo Tú y yo vivimos En Jesucristo Y en mí tendréis paz Las promesas de Dios Contienen La voluntad de Dios Contienen Los tiempos de Dios Las promesas de Dios Contienen El propósito de Dios Y las promesas de Dios Siempre son Personal Hacia tu vida Cuando el Señor Te promete algo Es porque Él sabe algo De tu vida Que tú todavía no sabes Cuando Dios el Padre Te promete algo Es porque Él sabe algo De tu vida Que tú todavía no sabes Las promesas de Dios Contienen La sabiduría Y la presencia Del futuro En tu presente Cuando Dios Te promete algo Es porque Él sabe algo De tu vida Que tú no sabes Las promesas De Dios Te son dadas Para que puedas Tener una conversación Con Dios Y déjame explicarte Por qué La promesa De Dios Te son dadas Para que haya Una conversación Entre ti Y Él ¿Qué significa eso? Que Siempre que has recibido Una promesa Que también A esa promesa Promesa Le puede llamar Profecía Una profecía Una promesa Es algo personal Que el Señor Te lo da ¿Cuándo? En dos lugares ¿Dónde se reciben Las promesas De Dios? Primero En su palabra Y el segundo En su presencia Y cuando el Señor Te promete Algo Es como una palabra Profética Una palabra Profética Yo creo En palabras Proféticas Absoluto Pero en lo que No creo Son en Personas Que se creen Que tienen para todos Una palabra Para mí son unos Profetas petardos Vamos a llamarle así Yo creo En los cinco ministerios Yo creo Que el Señor Ha puesto a pastores Para cuidar El rebaño A apóstoles Evangelistas Maestros Yo lo creo De todo corazón Lo creo De todo corazón Pero También tenemos Que Comprender Que el Señor Primero siempre Te habla a ti Personalmente Siempre te habla A ti Personalmente Déjame explicarlo De otra forma Si tú No te tomas Tiempo Para estar Con el Señor No esperes Que una persona Con un don profético Tenga una palabra Para ti Si no te tomas El tiempo Para estar Con su palabra Con el Señor Porque un profeta Un profeta Siempre Lo único Que hace Es confirmar Lo que el Señor Ya te ha dicho Un profeta Una palabra profética Una palabra de promesa Es algo muy Personal Algo muy personal Y Confirma Lo que el Señor Ya te dio En la intimidad Y cuando recibes Una palabra profética Una palabra de promesa Es porque el Señor Quiere hacer algo En tu vida Algo en el futuro Una promesa Es un propósito Una promesa Es una meta Una promesa Es un proceso Una promesa Es algo que el Señor Quiere cumplir En tu vida ¿Dónde se reciben Esas promesas? En la intimidad Con Dios Él habla de espíritu Espíritu En su presencia En su palabra Que luego A lo mejor Puede ser Que venga Un mensaje Profético Una palabra Profética Es otra cosa Pero solo Para confirmar Otra cosa Si tú estás En una iglesia Si estás En una iglesia Ningún profeta Puede sobrepasar La autoridad Del pastor En una iglesia Puede venir Quien quiera La responsabilidad Delante del Señor Jesucristo Sobre el rebaño No la tiene El profeta Sino la tiene El pastor De la iglesia Jesucristo Dijo Que la ley Y los profetas Del antiguo testamento Iban Hasta Juan Bautista A partir de ahí Se predica El reino Se enseña La gracia Y la autoridad Máxima Que Dios Ha dado Es la autoridad Del pastor El pastor Tiene la autoridad Máxima Puesta por Dios Pastores No se eligen Pastores No se votan En una Votación Democrática Un pastor Es llamado Por Dios Entrenado Por Dios Elegido Por Él Y también Guiado Por Él ¿Por qué Digo esto? Porque una promesa Y una profecía Siempre Tiene que ir Mano en mano Con lo que El Señor Ya te ha hablado A ti Por eso Una promesa Una profecía Solo puede Testificar O vamos a decir Dale más fundamento A lo que el Señor Ya te ha hablado Dios el Padre Y quiero que estés atento A las palabras Que vienen ahora Atención Solo cumple sus promesas Oye atención A los que le conocen A los que le temen A los que le respetan A los que le confían Y a los que esperan en Él Lo repito Hay personas que dicen Ah Dios me dio una profecía Una promesa Y pase lo que pase Se va a cumplir Bueno De alguna forma Tienes razón De otra forma Estás muy equivocado Y déjame explicarte Por qué Porque La O el cumplimiento De una profecía Una promesa Va en mano En mano Como tú Te comportas Algunos se creen Que pueden comportarse Como quieren Y las cosas Se van a cumplir De todas formas Quiero decirte Estás equivocado Estás equivocado Si tu vida Como dice en Efesios 4 Andad dignos Conforme al llamado Si tu vida No es Un reflejo Del llamado de Dios Como dice la Biblia En Efesios 4 4 Tu vida Tiene que ser un reflejo De lo que Dios Ha hablado a tu vida De tu llamado No hay automatismo Más Hoy por hoy Mi observación Es esta Que la mayoría De las profecías No se cumplen ¿Por qué La mayoría De las profecías No se cumplen? Y quiero que estés atento La mayoría De las profecías No se cumplen No porque Dios No es fiel Sino porque nosotros Algunas veces No reaccionamos En el momento Y de la forma Como tenemos que reaccionar Dios El Padre Hace su parte Por la gracia De Jesucristo Y en esa gracia Tú tienes que estar En el lugar correcto Déjame explicártelo Si yo Te regalo Un bono Para el bus O para el metro Tú puedes usar El metro Pero si no estás En la parada Justo a su momento Pierdes El metro Y muchas veces Las cosas de Dios Quiero que estés atento Solo se cumplen Cuando la persona Correcta Está en el lugar Correcto En el momento Correcto El Señor Él ha dicho Que todo Tiene su tiempo Todos los proyectos Los sueños Todas las promesas Tienen su tiempo Pero quiero Decírtelo De todo corazón Nosotros cristianos Por la gracia De Jesucristo Vivimos con Jesucristo Por su gracia Él nos sustente Por su gracia Él nos lleva Él nos levanta Él nos inspira Por su gracia Él nos protege Pero Cuando nosotros Como dice La carta de Judas Capítulo 1 Dice que algunos Han convertido La gracia En libertinaje Cuando dice En Judas 1 versículo 4 Convierten La gracia En libertinaje ¿Qué significa? Que algunos Creen A Dios ya Me perdonará Todo Yo puedo vivir Como yo quiera Estás equivocado Muy equivocado Muy equivocado La gracia No es El cheque En blanco Para pecar La gracia Es el cheque En blanco Para creerle A Dios Para cosas buenas Tu vida Y mi vida Tiene que ser Un reflejo Del llamado Me explico Si tú tienes Un llamado Vamos a decir Por ejemplo De ser Un pastor Ministro Pero Tú no eres Una persona De oración Ni De leer Profundamente Y yo Recomiendo Leer la Biblia Todos los días Mínimo Tres capítulos Lo que recomiendo De todo corazón Tres capítulos Al día Tenías que leer La Biblia Si tú tienes Un llamado De pastor Pero Tú no Añades Lo único Que el ser humano Puede traer Que es disciplina El llamado Sin disciplina Nunca se cumple Disciplina Es cuando La persona Comprendido El llamado De Dios Si tú tienes Un llamado Como pastor Pero no eres Una persona De ayuno De búsqueda De humildad Y de someterte A otro pastor Tú nunca Jamás En tu vida Vas a ser pastor Jamás Jamás Olvídate Más O voy a decir Una cosa Conozco Docenas De personas Que tuvieron El llamado Sí Pero nunca Permitieron El trato Del Espíritu Santo Porque una cosa Es ser llamado Y otra cosa Es cumplir El llamado Y quiero decirte Con la mano Al corazón Queridos Con la mano Al corazón Dios el Padre Él cumple Sus promesas Solo Atención A los que Le conocen A los que Le temen El temor De Dios A los que Respetan Tienen referencia A los que Le confían Y A los que Esperan En Él ¿Sabes? La gracia Se tiene que encontrar Con la persona Adecuada La promesa Es lo que El cielo Da A la tierra A una persona Para que esa persona Haga algo De su vida ¿Por qué Algunas promesas No se cumplen? ¿Por qué? Porque La promesa De Dios Tiene que encontrarse Con la obediencia Del hombre Con la fe Y la madurez Déjame desarrollar Este pensamiento Junto contigo ¿Por qué? Y yo he visto gente Con un gran llamado Pero cuando digo Gran llamado Digo de verdad Un gran llamado ¿Qué pasó? Que ese gran llamado Esa gran promesa Ese gran propósito De nada Le ha servido ¿Por qué? Porque no hubo Obediencia Que refleje Ese llamado Fe Que crea Ese llamado Y madurez Que crezca Hacia ese llamado La obediencia La fe La madurez Dios de Padre Te promete algo Pero si tú y yo Vivimos En lo oscuro De la maldad De la amargura ¿Sabes? Hay pocas cosas Las que tienen Tanto poder Como la falta De perdón Gente amarga Tiene más poder Negativo Que demonios Ningún demonio Tiene el poder Que tiene una persona Amarga Una persona Con amargura Tiene más poder Oscuro Que cualquier Stupid Devil Demon Una pregunta ¿Has conocido tú Alguna vez A una persona Que era Prometedora? ¿No has visto tú A lo largo de tu vida Gente Que tú ahora Mirando hacia atrás Decías Madre mía Lo prometedora Que era esa persona ¿Y qué pasó? Nada sucedió ¿Por qué? Porque si no hay Obediencia Al trato Del Espíritu Santo Fe A los caminos Del Señor Y madurez En el carácter Las cosas Se cumplen Las promesas De Dios Algunos dirán Como yo un día Leí En la Biblia Hay siete mil promesas Dijo uno El otro dijo En la Biblia Hay doce mil promesas Bueno Déjame explicarte Una cosa Todo versículo Que sea necesario Puede convertirse En una promesa Para ti ¿Cómo te das cuenta Que Dios te da Una promesa? Atención Cuando tú lees La Biblia Y un versículo En el Espíritu Se te queda impactado Un versículo Ese versículo Le llaman El pan Nuestro De cada día Dios el Padre Todos los días Tiene Un versículo Que te habla Que te inspira Que te aclara Que te sana Que te fortalece Que te guía ¿Sabes? Mira Las promesas De Dios Hay que Conocerlas Hay que Apropiarlas Hay que Confesarlas Hay que Orarlas Hay que Protegerlas Y hay que Esperarlas ¿Me explico? No es tan No es tan difícil Todo es un proceso Attention Please Mira Las promesas De Dios Hay que Conocerlas O reconocerlas En la Biblia Por ejemplo Cuando dice Salmo 23 El Señor Es mi pastor Y nada me faltará Eso es una promesa Entonces Segundo Hay que apropiarla Tienes que saber Que cada promesa De la Biblia Para ti Es sí Y amen A través de Jesucristo Primero Hay que Conocerlas Segundo Hay que Apropiarlas Tú tienes que Tomar las promesas De Dios Para ti Algo personal Si no lees La Biblia Nunca lo tendrás Es algo Que me das cuenta Los muchos Cristianos Que no leen La Biblia Por eso No hay fe No hay poder No hay resistencia Contra las mentiras Del diablo Y de sus demonios La La promesa De Dios Hay que Conocerlas Hay que Apropiarlas A una forma Individual Tuya Tú te tienes Que apropiar Las cosas Luego hay que Confesarlas Hay que Confesarlas El Señor Es mi pastor El Señor Es mi pastor El Señor Es mi pastor Y luego Hay que Orarlas Hay que Orarlas ¿Qué significa? Que hay que Proclamarlas Orarlas Hay que Orarlas Como dice Romanos 4 Hay que Llamar Lo que no es Como si fuera Romanos 4 Versículo 17 Hay que Llamar Lo que no es Como si fuera Las promesas Te permiten Llamar Lo del futuro Al presente Lo que no es Como si fuera Porque para ti No es Pero para Dios Si Las promesas De Dios Hay que Confesarlas En el nombre De Jesús Confesarlas Hay que Proclamarlas En el nombre De Jesús Y otra cosa Hay que Protegerlas ¿Contra quién? Contra gente Que viene A abortar La promesa De Dios Hay gente Usada Por los demonios Para frustrarte Por eso Hay que Proteger Lo que Dios Te ha dado Y dice La Biblia Que también Hay que Esperarlas Porque traemos Fruto Con Perseverancia Cuando tú Recibes Una promesa De Dios Proclámalas Háblala Habla de ella Proclámalas Dale vida Dale existencia Dale derecho De estar en tu vida Proclámalo En el nombre De Jesús Proclama Las promesas De Dios Porque puede ser Que tú eres El único Que tiene que Creerlo En esta tierra Las promesas De Dios Solo necesitan Una persona En la tierra Que le crea Las promesas De Dios Las promesas De Dios Hay que Conocerlas Hay que Reconocerlas Por la palabra Apropiarlas En la oración Confesarlas Día a día Orar Por ellas Continuamente Protegerlas Con autoridad Y esperarlas En el tiempo De Dios ¿Dónde Se encuentran Las promesas De Dios? ¿Dónde? ¿Qué es lo que Dios te puede Prometer? Él te puede Prometer Muchas cosas Pero siempre Que te promete Algo Es algo Íntimo A ti mismo Que otros No comprenden Cuando el Señor Te promete Algo Te lo promete A ti Él te lo promete ¿Dónde se reciben Esas promesas? Siempre En la palabra Y siempre En su presencia Eso significa Que también Si estás en la iglesia Oyendo la palabra O la radio O una predicación De repente Algo se dice Y tu espíritu Lo recibe Y tú sabes Que es para ti La promesa de Dios Se recibe Por su palabra En su presencia Y tenemos Unas cuantas promesas Por ejemplo Hay promesas Que Dios de Padre Nunca no va a dejar solo Por ejemplo La carta de Hebreos Capítulo 13 Versículo 5 Mira lo que dice Dice Que Él prometió No te Desampararé Ni te dejaré Dice De manera Por eso puedo decir Confiadamente El Señor Es el que me ayuda Y no temeré Nada me puede hacer El hombre Qué bonito ¿Eh? Wow La promesa de Dios Te da Seguridad La promesa de Dios Dice Yo no te voy a dejar solo No Yo no te voy a dejar solo Nunca te voy a fallar Jamás te voy a abandonar Es una promesa de Dios Déjame darte otra Génesis 28 Versículo 15 Dice aquí Dice Además Yo estoy contigo Y donde Y te voy a proteger Donde quieras Que vayas Dice Y llegará el día Que te traeré de nuevo Y te regreso A esta tierra No te dejaré Hasta que haya terminado Todo Lo que yo te he prometido Habido El Señor Él va a cumplir Todo lo que Te ha prometido Si tú te quedas Cerca con el Señor El Señor es fiel Dios es fiel Algunos dicen Si pero Las promesas Solo se cumplen Por la Por la fidelidad De Dios Bueno En gran parte Tienes razón Pero la Fidelidad De Dios Requiere que Alguien le crea A Dios Una cosa es Creer en Dios Otra cosa es Creerle A Dios De otro Nomio Capítulo 31 Versículo 6 Dice Dice semejante cosa Dice El Señor Tu Dios Él va contigo No te dejará Ni te Desamparará El Señor Jamás te va a dejar Solo Has oído Nunca te va a fallar Y nunca te va a dejar Solo Esa promesa Tú la recibes Tú la apropias Tú la proclamas Tú la oras Tú La usas Para luchar Esa buena batalla De la fe Josué Capítulo 1 Versículo 5 Ve lo que dice aquí Dice No te fallaré Ni jamás Te voy a abandonar Qué precioso ¿Eh? Y Primera de Crónicas Capítulo 28 Versículo 20 No dice Semejante cosa Dice Nunca te voy a fallar Ni tampoco te voy a abandonar Una promesa de Dios Es como cuando naces A un caballo Con el hierro Lo calientas en el fuego Y le das una marca Al caballo Una propiedad Una promesa de Dios Significa Que tú Eres Propiedad Del Espíritu Santo de Dios Una promesa de Dios Es profética Es inspirativa Es emocionante Es alientativa Te protege Que te mantiene Fresco Y despierto Te anima Te confirma Como hijo O hija de Dios Una promesa de Dios Es profética Todavía no se ve Pero tú ya tienes La realidad De esa profecía Una promesa de Dios Tiene el poder De levantarte ¿Sabes como también Le llaman a las promesas De Dios? ¿Quieres saberlo? Los sueños de Dios Sabes querido oyente Quiero preguntaros una cosa Con la mano al corazón Y quiero que estéis atentos A lo que voy a decir ahora ¿Qué dirías? Y quiero que estés atento ¿Qué dirías? Si los sueños que tú tienes Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu futuro Pregunta Pregunta ¿Qué dirías Si los sueños Que tú tienes No son tuyos Sino es Dios El Padre Que te ha dado Esos sueños ¿Por qué? Porque un sueño Tiene el poder De levantarte Un sueño Tiene el poder De animarte Un sueño Es una promesa Tú sueñas Dios promete Y cuando el Espíritu Santo Habla Esto se llama profecía Él te promete Por una profecía ¿Sabes? Un sueño Tiene el poder De levantarte Un sueño Te anima Un sueño Te inspira Un sueño Te sana Un sueño Te revoluciona Un sueño Te anima Un sueño Es impresionante El poder de un sueño No dejes de soñar Porque en ese sueño Hay una promesa De Dios Seguro Una promesa De Dios Siempre va mano en mano Con los talentos Y con los dones Que Él te ha dado Una promesa De Dios Es un sueño Y querido oyente No dejes de soñar Querido oyente Pase Lo que pase No dejes de soñar Por el amor de Dios No dejes de soñar Sobre tu vida Sobre tu familia No dejes de soñar No dejes de soñar Porque si dejas de soñar Empiezas a tener pesadillas En tu espíritu Sueña Sobre tu vida Levanta las alas Créele a Dios Un sueño Te alimenta Un sueño Te inspira Un sueño Te da color Un sueño Te despierta Un sueño Te da fuerza Todo eso Es una promesa Una promesa De Dios Es cuando Dios El Padre Por Dios El Espíritu Santo En el nombre De su Hijo Jesucristo Te da algo En tu espíritu Sueña Atrévete a soñar No tengas miedo De soñar Atrévete a soñar Porque el sueño La promesa La palabra profética Es algo muy personal En tu espíritu Una promesa de Dios Te ayuda a no perder El norte en tu vida Cuando tienes un sueño Cuando tienes una meta Pase lo que pase Tú sabes a donde vas Pase lo que pase Un sueño Es como un faro de luz Antiguamente A las costas Se ponían faros de luz Para que los barcos De lejos Vieran Donde estaba El puerto seguro Cuando tú tienes Una promesa Cuando tienes un sueño Tienes un faro de luz Y no importa qué Tormenta Presión Ataque Tú pasas Siempre que alces Tus ojos Hacia los montes Y diga ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de aquel Que ha creado los cielos Y la tierra Aquel Que puso su sueño En mí Los sueños De Dios Te inspiran No dejes de soñar Alguno dirá Pastor ¿De qué puedo soñar? ¿Puedes soñar? De lo que tú tengas En tu corazón No hay límites Absoluto Siempre que los sueños Sean limpios Siempre que los sueños No Humillen O maltraten A otra persona Los sueños Los sueños de Dios Contienen la naturaleza De Dios Con amor Con respeto Al próximo Los sueños Las promesas Las profecías Una promesas Una promesa de Dios Te ajusta Una promesa de Dios Te ayuda A comprender Con quién puedes estar Junto Con no Una promesa de Dios Es como una meta Tú sabes Con quién juntarte Con quién no Cuando tienes Una promesa de Dios Tú percibes Quién Quién es tanino Quién es Tóxico En tu vida Las promesas de Dios Te ayudan A juntarte Con los campeones De tu vida Una promesa de Dios Te protege De no invertirte En lo que no te conviene Ten cuidado De no meterte En lo que no es La voluntad de Dios Una promesa Cuando Dios te promete algo Te protege De no invertirte En yugo Desigual Que al fin y al cabo Te va a frustrar Una promesa de Dios Te ayuda A ahorrar tiempo Y recursos Porque cuando tienes Una promesa de Dios Tú sabes Con quién Juntarte Y qué hacer Y lo que no hacer Una persona Con una meta Con un sueño Con una promesa Sabe Lo que otros no saben Una promesa de Dios Te ayuda A regular Tu estilo de vida Porque tú sabes Lo que te conviene Y lo que no te conviene Una promesa de Dios Es eterna La promesa de Dios No pierde el poder Pero Como dije Una promesa de Dios También depende En cierta forma De nuestro Comportamiento Porque si no Nos comportamos mal Por ejemplo Si el Señor Te ha permitido Tener una familia feliz Pero tú eres Un mujeriego No me gusta la palabra Vamos a decir Eres un sinvergüenza Esa es la palabra Adecuada Eres Eres Un estúpido Hay más palabras Más fuertes Que no quiero decirte Pero la existen Entonces ¿De qué narices Se van a cumplir En tu vida Las promesas de Dios? ¿Me querés tomar el pelo? Si el Señor Quiso darte una familia feliz Y te dio la promesa Entonces ¿Por qué lo rompes todo? Las promesas de Dios Queridos No son ilusiones Sino visiones Una promesa Una profecía Un sueño Y una visión Es todo lo mismo Quiero que tú la escribas Una visión Una promesa Un sueño O una profecía Todo es lo mismo Es la misma La misma palabra Lo mismo Una promesa de Dios Te acostumbra a oír Y a reconocer la voz del Señor Una promesa de Dios Te ayuda A profundizar tu confianza En la palabra de Dios Una promesa de Dios Es la vacuna del Señor Contra la depresión Querido oyente No dejes de soñar Sueña Sueña cosas lindas Sueña De un futuro mejor Tú dices No es que Por el amor de Dios Come on guys Come on La tierra no está llena de guerra La tierra no está llena de Satanás Perdona No es así La tierra está llena de su gracia Sí La tierra está llena de su gloria Amén La tierra está llena de su conocimiento Absoluto La tierra está llena de su gracia Y una promesa es una vacuna Contra la depresión Una promesa de Dios Te permite ser feliz Cuando otros no tienen ninguna razón Para ser feliz Las promesas de Dios Siempre son atadas Al pacto Y a la sangre De Jesucristo Dios el Padre Él te dio una promesa Porque su Hijo Jesucristo Te dio un propósito ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Hebreos 8 Versículo 6 Que a través de Jesucristo Oye lo que dice Quiero que estés atento Y como yo sé que tú has leído la Biblia Veintisiete veces Tú sabes lo que voy a decir ahora Hebreos 8 6 Dice que en Jesucristo Hay mejor ministerio Mejor pacto Y mejor promesas Que precioso Y Hebreos 6 12 Dice A fin Que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos Que por la fe y la paciencia Atención Heredaron las promesas ¿Qué necesitamos Para que las promesas Se cumplen? Fe y paciencia Fe significa Que tú sabes Que Dios ya lo hará De alguna forma Mira lo que dice Segunda de Corintios 7 1 Es un pedazo Versículo Dice Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpémonos De toda contaminación De la carne Y del espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Dios promete Pero tú y yo Tenemos que Por su gracia Actuar correctamente La promesa De Dios Sobre tu vida Es El testimonio De la intimidad Y soledad Que tú tienes con Él Y ¿Sabes lo que significa Promesa En griego? Que no quiero Dejarte eso No quiero que te pierdas Esto Promesa En griego Significa Seguridad divina Que precioso Y sabes La promesa De Dios Tiene un proceso La promesa De Dios Tiene un proceso Es interesante Que la promesa Empieza con la letra P Promesa Ahora Tienes que saber Que hay otro Personaje En la Biblia Que también Tuvo experiencia Con esa palabra La P Déjame decirte Quién era José Hijo de Jacob De Rahel Tuvo una Promesa Una promesa Grande Linda Sobre su vida Él tuvo los sueños Él vio La promesa Pero sus hermanos Y ahora Oye Lo metieron En un Pozo Luego lo vendieron En la casa De Botifa Luego lo metieron En la Presión Y al último Llegó Al Palacio Pozo Botifa Presión Palacio Pero antes de todo Estaba la promesa ¿Sabes que fue El peligro O el momento Más peligroso De la vida De José? No fue cuando Fue llevado A la cárcel Si él Hubiera hecho Adultero Adulterio Con la esposa De Botifa Probablemente Ahí Eso le hubiera Quebrantado Partido en dos Y dice la Biblia Que él Cumplió Su Propósito Por eso La palabra Propósito Profecía Promesa Visión Todo eso Es la misma palabra El mismo espíritu El mismo pensamiento Y yo sé que el Señor Te ha dado promesas Y esas promesas Te doy un consejo Tienes que Escribírtelas Como dice el profeta Habacuc Capítulo 2 Versículo 4 2 Versículo 2 Perdona Dice Escríbelas Y Declaralas Tienes que Declararla Yo mi Biblia Alemana En letra Un hermano Que restauraba Biblias En Alemania Me preguntó Un día Si él podía Hacer Podía Restaurar Mi Biblia Y ya tres veces Le he cambiado La funda De cuero Tantas veces La he degastado No por dentro Porque me lavo Las manos No toco las manos Con los dedos Sucios La Biblia Jamás Never Jamás Le tengo un respeto Y tampoco Pongo la Biblia En el suelo Era algo De respeto Que le tengo Cuando el hermano Me dijo Pastor ¿Le puedo Renovar La Biblia? Digo Sí, claro Él acosió A mano Y me dijo Si él me podía Escribir Porque Hice un trabajo Y le dejaron Unas hojas Con oro Letras de oro A mí Real oro No oro del chino Verdadero oro Y me dijo Pastor ¿Le puedo Escribir Algo En letra de oro? Oh Dije Encantado Y le di Las promesas Que Dios Me dio Promesas Que arden En mi corazón ¿Por qué? Porque yo También tengo Ataques Tengo Dificultades Lo mismo que tú Pero Siempre me acuerdo De las promesas Las promesas Las promesas Si Dios Te dio Una promesa Es porque Él No se ha olvidado De ti Por eso Acuérdate Que todas Las promesas De Dios En Cristo Jesús Son sí Y a través De Él Amén No Dejes de soñar Querido oyente Sigue orando Creyendo Esperando Y antes O después Verás Ese gran milagro En tu vida Cuando Dios Cumple Sus promesas Que el Señor Guarde Salud Salud Un saludo Quasi Estás En tu vida Amén Y después Gracias por ver el video.